Hola chicos, aquí Sebas IceCube y bienvenidos a otro video de Dead Road to Canadá Es demasiado rápido para mi tiempo de reacciones Estás acostumbrado al otro programa que tarda un montón Si, por eso digo Se mal, creo que no hay nada Arriba tampoco hay nada Algo día llegaré, no te preocupes, listo Esperemos que sí Y nada ¿Qué? ¿Qué son los modales? Uy, la será ¡Por fin! Que se me tardó 3 años en viajar de punto A a punto B ¡Atrás! Los vuelos los detendrán Una arma Más armas Más medicina Y nada ¿Te va a quedar? Una de esas veces vais a salir lastimado porque el juego me arrasan Muere Más medicina Más medicina Esas sí, nunca me han aguantado Esas son armas en tus chaves Lo sé Y ligeras Más medicina No hay nada ¿Qué? ¿Qué? Comida Nada Se dividiría en varias partes Y no quebro que no Claro, se te puso un mejor programa para grabar ¿A dónde vamos? ¿Llaves, gasolina? ¿En serio? Wow Estoy sorprendido Hemos encontrado gasolina Pues cierto ¿Encontramos llaves? No, perdimos las llaves ¡Echo de cocodrilo! ¡Echo de cocodrilo! ¿Crees que tenéis que pagar? No sabemos nada Qué curioso Pero yo lo intento O sea, podría dispararle Solo que tiene la mayor cantidad de habilidades al máximo También podría intentar dispararle Pero conociendo este juego fallaría Disparas, pues... ¿Tú ya disparaste? ¿Ya hace poquito que no? Pero no sé, quizás no se muestra Es lo que me molesta Solo agarra la llave, la disparas al pederil ¡Ni yo soy tan tonto para hacer eso! Dice que pelear con el cocodrilo Y yo... Y yo intento... Cansarlo Como quieras, gatos No sé... A ver... Bueno, no puedo Bueno, cualquiera, excepto yo agarra las llaves ¿Sabes qué? Una vez no estoy funcionando ¿Ebas a intentar cansarlo? Ah... No, me lastimo Dos veces Tu... Fitness es pésimo Sí Estoy a punto de morir Ahorita me ha curado Ay, dirigile Subasa fue curado por Subasa Subasa intentó curarse ¿Cuánto es tu comida? Es la viejita, ¿no? Ajá Pues tenemos 29 Si nos quita 8, ¿no? Cada viaje Cada día Sí, podríamos, pero nos conviene Sí, págale 10, que se me suele Ah, cierto, tienes tus cosas La moral de todo suyo, yeeey Yeeey Ahora, para mejorar la lealtad, ¿cómo? ¿Qué? Ahora, para mejorar la lealtad, ¿cómo? Sí ¿No tuvieras que comer y llevarla? Jeje Se nos acaba Pues, ¿qué? ¿Qué? No, no, no quería saber, qué era la... Platícate, Blizz y Jaime Rayas Tú hiciste algo de Obama ¿Nos peleamos? Ah, ¿que? ¿enemigos? Sí, nos va a quitar todo Sí Bueno, salimos a salir Bien, pero no moriste, sigues vivo ¿Qué se espera haber roto algunas piernas? Aquí no pasa nada Esas son las nuestras Ok, aquí vamos a encontrar un carro, hay que ir armados, quítame esa pistola. Hay balas, destruido balas, ok. ¿Tenemos munición de escopeta? No. ¿Sabes que no vale la pena? Ya sé dónde tenemos carro. Ok, por fin entré, lleva media hora moviéndome. ¿Tenemos que encontrar las llaves? Sí, tenemos que encontrar las llaves. ¿Siempre están acá atrás? Sí. Oye, ahí están. ¿Podemos encontrar algo más? Pues en las botas de afuera hay cosas. Ok. Hay munición y acá hay... ¡Qué malo soy! Más munición y acá hay... Zombies. No comida. Carlos. Y la basura. Vamos. ¡Oh, por Dios! Todos estamos cansados. Sí, pero yo tengo armas. Vamos. ¿Vamos a pasar por aquí? Sí. Carlos. Hay que empujar esto. ¡Vamos! ¡Sí podemos! Un poquito... Hay muchos carros estorbando con eso. ¿Sabes lo más chiquito? ¿Sacamos la vuelta de nuestros problemas, no? Ajá. ¿Sabes? Pero tú sí puedes lanzar a esos ladrillos. ¿Por qué todos son más rápidos que yo? Claro, también. Vamos a conseguir la solida. ¿Sabes lo que debe haber? Tal vez. Hay uno abajo. ¡Ey! Y tres de comillas. ¿Y acá qué hay? Nada. Corre porque nos va a arreglar. No, 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 no. Yo ya estoy en la puerta. Eso es lo que me ha hecho de que yo no pueda abrir la puerta ni salir. Ni prender el carro. O sea, de milagro puedo inspeccionar cosas. ¡Vamos, Carlos! ¡Rápido! ¿Alguna vez? ¿Qué usamos a hablar del hecho de que no pueden abrir el carro? Bueno, de que las llaves eran falsas. No creo. ¿No sabes? Tenemos muy mala suerte. Vamos a cuidar a dos personas. ¿Veis que Cadecisma comete un error mientras esta... Cadecisma viendo la ciudad. Es atrapado por un montón de zombies. Por una... Y no tiene armas. Él normalmente no tiene armas. Es atrapado en un callejón. Y... Usa parkour. Un montón de basura y una gran valla. ¿Usamos parkour o tiene basura? Tomando en cuenta que es un personaje físico. Yo diría que usa parkour porque al fin y al cabo lanzó la basura. Si veía algo. ¿Sale un error? Eh. No tiene fitness. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Nadie tiene fitness en esta partida verdad? Me lo curé. Y... ¿Puedo curar a alguien más, según yo? Mmm... Sí. Pero... ¿Qué se va a hacer hasta la próxima plática? El campamento. Oh, el del poder. ¿Este qué pide? Gasolina por comida. Ajá. Vamos a ver un gato. ¡Ah! La bruja. ¿Qué pasa? Hay que hablar primero con los demás. Muy gratis. ¿Qué nos ofrece el tipo del ejercicio? ¿Nos da el entrenamiento? ¿Siempre? ¿Gustar charm o... ¿O pegarle? Funciona con él. No hables con la bruja. La bruja solo te da una oportunidad de hablar con ella. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Es su... Es su conversación clásica. ¿Qué se llamas? Solo te permite interrumpirla una vez. ¡Sí! Más fuerza... ¡Yay! Pero solo a ti. Bueno, pagamos por ella. Bueno, habla con la bruja. ¿Qué tal? Vamos a ver. O sea, estás estorbándole a la bruja en sus actividades. Solo puedes molestarme una vez. Solo una vez. Porque estás ocupado con sus actividades de bruja. No, no tenemos comida como para reclutarla. Escopa de bruja por 5. Y gato negro por 13. Aunque no vale la pena ninguno. O sea, ya no le podemos pedir más al tipo de ejercicio, ¿verdad? No. Gracias. O sea, eso es que le convenía. Bueno, tenemos opción de gasolina por un rato. Ahora, ¿quién será curado? ¡Yo! ¡Yay! Al fin y al cabo, técnicamente eres de los que más golpean. Pues... ¿Otra horda? Creo que es el... ¿Qué me llama? ¡Ah! Eso me llaman las palabras. Me llevo a ver un doctor. ¿El elementario? ¿La fuerza? ¿El desagüe? Ah. Ah, no. Dame la escopeta. Ok. Destruce balas. Lo sustituiré mejor que pueda. Dale a la otra linterna. ¿Sí? Pues... Yo diría. Ya no lo voy a usar. Bueno, entonces no le hagas la linterna. ¿Qué se llama? Alguien tiene la pistola de mano, tú. Y yo tengo la otra. Igual Dice que no lo voy a utilizar y dije, igual... Pues... Yo no confío tanto en la máquina para disparar. ¡Ah! ¿No quieres el desagüe, Carlos? ¡Ah! Me equivoqué. Si me llaman el desagüe. Aquí por la puerta. Ah, recuerdo este lugar. Lo recuerdo muy bien. Jeje. Yo lo escucho, Slum. ¿Dónde están las granadas? ¿Dónde estás? Volvieron tú. ¡Ah, es pesado! ¡Corre, corre! ¿Para dónde vamos? Tenemos que buscar un lugar donde descansar. En lo último, no te preocupes. Siempre es lo mismo conmigo. ¿Dónde te ha salido la chica de anime? ¿La chica de anime? No. Es un personaje ultra OP, pero es muy peligroso. ¿De qué manera? La chica de anime, cada día que pase, desde que la reclutas, se va a volver más anime. ¿Qué? Y cuando se llegue a su nivel máximo de anime, va a explotar. Y se va a llevar a todos los que tenga cerca. ¿Pero cómo está eso? O sea, ¿se parece al tipo que sabe de poderes fabulosos? No. Tiene una varita que dispara, mata zombies de golpe y la puede spamear. Y mata a distancia. La chica de anime es literalmente el mejor personaje. No tanto, si es una bomba de tiempo. Pero cada día que pase, la chica de anime se va a volver más anime. Le van a... Los ojos se le van a hacer más grandes como de anime. Luego, el... Según día, sus ojos están todavía más grandes y se va a empezar a derretir. Y el último día... Si haces una parada, va... Nada más sale y va a explotar. Y... Si... Ya te corro. Hay un tubo que se va a... A cargo. Y si no hacen paradas, después de un rato en el carro va a... Va a explotar y le va a hacer dos de daño a todos. Y se va a llevar el carro. Y se va a llevar el carro. Y se va a llevar el carro. O... Va a explotar. El carro va a explotar. Ah, ok. Que debe de venir una cura. ¿Que nos dimos una vuelta? Sí. ¿Se va a pasar por aquí? Sí. Bueno, me acuerdo del desunidor. Que prefiero el picayolo. Hace más daño. Corre, corre, corre. Por abajo, por abajo, por abajo. Bueno. Ahora, ahora, ahora. Creo que dimos una vuelta. Entonces tenemos que ir para arriba. Creo que volvemos al inicio, ¿no? Parece. No... Lo sé. Estoy cansando. ¿Para dónde vamos? No lo sé. Ok, creo, creo que eso es una... ¿Esa ha salido? ¡Aaah! ¡Carlos! ¡Espera eso! ¡Carlos! Bueno. ¿Nadien salió al estimado? No. ¡Qué milagro! ¡Yay! ¡Ya te puedo creer! ¿Qué sabe? Ya no nos quedan recursos médicos. Entonces, moral y... Moral y habilidad auditoria, mecánicos... ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Finis o tú en todos más o menos. ¿Cómo está la moral entonces? Eh... La moral está bien. Excepto la tuya, que bueno, la tuya técnicamente está al máximo. Mi medicina... Mi medicina... Está regular. Pero todo lo demás está al máximo. Uh-huh. No valería la pena gastar unos segundos en todo lo tuyo. ¿Es moral y habilidad de hacer? Sí. ¡Yay! De todos. Mi moral está al máximo. Bien, yo no gané nada. ¡Yay! ¿Qué significa? Me disparo. ¿Qué significa? La fuerza de Eski y le disparo de Heiba. Bien. Mínimo que le doy bien. Eso ha venido. No puedo colar los demás. No puedo colar los demás. No se va a amar. La moral ya está al máximo. Bien. Qué buen momento. Bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Que quince minutos más cortos. Chau. 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 Chau.